Callejera Oye, con el Davo Santa Fe Clan Desde Guanajuato Monterrey, Nuevo León Easy Davo 3, 2, 1 Ay si la vieras Ella se la vive de fiesta en fiesta Es una callejera Agarra sus tacones Y se los ponen anda con cualquiera Se roba la atención bailando El ambiente se está calentando Al fin y al cabo sé dónde va a terminar Ay si la vieras Ella se la vive de fiesta en fiesta Es una callejera Callejera Es el Davo La noche está buena como pa' madrugar Tú nada más ponme la hora y el lugar Te traes unas amigas que quieran jugar Se divierten, se vienen y se van Va a salir y se perfuma No usa nada de imitación Fácil llama la atención Lo enrola y se lo fuma Cuando la ves siente una rica sensación Tenemos que salirnos de aquí escondidas Antes que el Uber cancele el viaje Hoy terminas en mi cama desvestida Y yo disfrutando del paisaje Tentadora Ya llevamos haciéndolo dos horas Por la cara que tienes puedo asegurar que me adoras Me anda agarrando el micro y aparece locutora Se lo devora y estarla mirando enamora Si la vieras Ella se la vive de fiesta en fiesta Es una callejera Agarra sus tacones y se los pone No anda con cualquiera Se roba la atención bailando Mami no pare sigue le dando Y al fin y al cabo se donde va a terminar Si la vieras Ella se la vive de fiesta en fiesta Es una callejera Callejera Bailando la conocí Esa misma noche yo le di Me volví loco cuando la vi Bailando tan cerquita de mi A ella le gusta la calle De la disco sale tarde Ella no va a cambiar Es su único detalle Controla la puisa de baile Saliendo de aquí te voy a robar Dale con flow La cadera la menea Seguro que conquista cualquiera que la vea No tiene miedo en el peligro se pasea Bien, bien buena pero bien callejera Oye bandoleras que me gusta tu manera de ser Al día siguiente otra vez me quiere ver Quiere que se repita lo que pasó ayer Hoy trajo a sus amigas pa' fumar y beber Si la vieras Ella se la vive de fiesta en fiesta Es una callejera Agarra sus tacones y se los pone No anda con cualquiera Se roba la atención bailando Mami no pare, sigue ledando Al fin y al cabo sé dónde va a terminar Si la vieras Ella se la vive de fiesta en fiesta Es una callejera Callejera Es Zedabo Arian Music Ángel Quesada Santa Fe Clan Monterrey Guanajuato México Representando Agárrense Agárrense Porque seguimos Jejeje Demelo alienígena